Gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad y ya en la parte final del programa vamos a ponernos al tanto de los temas más importantes acontecidos en esta semana aquí en República Dominicana. Vamos a iniciar con los 100 primeros días del gobierno de Abinader. Rendición de cuentas. Bueno, yo creo que hubo una rendición de cuentas y se puede hablar, son los primeros 90 días, pero yo creo que es positivo lo que vi, porque el presidente tiene como prioridad enfatizar más en la salud, la educación, la justicia y también el tema de la educación. Yo creo que ya comenzó a dar pasos, es un gobierno que está comenzando, hay que darle su tiempo, pero todos tenemos que apostar porque la buena gestión suya es la buena gestión de todos los dominicanos y dominicanas y yo creo que vamos caminando bien y tenemos que apostar a que saldremos bien. Yo creo que sí, que hay que tener fe también porque tradicionalmente nosotros solemos ser muy pesimistas con las cosas y creo que es un gobierno que viene con mucha buena intención de hacer las cosas, no por hacerlas diferentes, es para que funcionen. O sea, veo mucha gente, no nada más el presidente, porque la gente cree que el gobierno es el presidente. El presidente. No, o sea, estamos hablando que hay 22 militeres. El presidente es el presidente del gobierno. Exacto, pero al final cuando tú ves el trabajo en equipo que se está haciendo, unos más que otros, como siempre, como en todo, ¿verdad? Hasta en el colegio, era así. También tiene que ver con la relevancia de lo que estén haciendo. Desde luego, tienen la pelota caliente en esta etapa de la vida del mundo, ¿verdad? Educación y salud, obviamente son dos temas complejos ahora. Seguridad social. Economía, también. O sea, qué cosas están pasando en el mundo. O sea, esto de la pandemia, este contexto, pues pone todo y sobre todo esos puntos en emergencia, ¿verdad? En prioridad máxima. Así que este es un gobierno, no nada más el presidente, yo lo repito, es un gobierno completo que tiene un reto bien grande, ha recibido un país en condiciones muy específicas, ¿verdad? Y nada, hay que apostar porque nos conviene a todos, independientemente hayas votado por él o no, nos conviene a todos que a este gobierno le vaya bien, por el bien de nuestra patria, de nuestra nación. Totalmente. Si no le va bien, eso significa que no estamos bien, que seguimos en el mismo estancamiento, ¿no? Social, económico, político, y no es lo que queremos. O sea, queremos que nuestro país siga adelante porque hay millones de dominicanos que quieren seguir viviendo en su país. Claro. Quieren seguir echando el pleito aquí. Entonces, juntos es que podemos. Yo creo que va a ser bien porque los 90 días de gobierno, o sea, al 16 de noviembre, ¿verdad? Lo último que hizo el presidente antes del 16 de noviembre fue tirar la primera bola en el Estadio Quique. Así que sí, llegamos a los 90 tirando una bola en el Estadio Quique. Yo creo que le tenemos chance de que la cosa sea, y fue una buena bola que tiró. Sí, sí. Tiro, tiene buen brazo el hombre. Tiene buen brazo. Porque ya llegó nuestra diversión, el mejor pasatiempo de los dominicanos, ¿verdad? En la pelota. ¿Sabían algo? ¿Qué? Tienen a su lado a una de las pocas dominicanas que no le gusta el beso. No le gusta el beso. ¿Y el aguacate? ¿Tú comes aguacate? Totalmente. Sí. 100% fan del aguacate. Estadio, como sin gente, como tan alegre que es el dominicano. No, que lo vive. Es una cosa que yo digo. Y los mismos atletas como que necesitan ese ruido, esa bulla. Eso es parte de la presión también y de jugar bien. Bueno, señores, gracias de verdad por acompañarnos en esta entrega de Iglesia de Actualidad. Pero siempre nosotros no podemos ir sin esa bendición que el Padre muy amablemente nos da. Pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite llegar a cada uno de ustedes, por estar juntos, por estar también en comunión. Y que Jesucristo, Rey del Universo, nos juzgue. Pero sobre todo juzgar significa salvar. Y que podamos nosotros hacer las obras de misericordia que debemos realizar para que sean también computadas como buenas y que también nosotros podamos tener la vida eterna. Que esta bendición llegue a todas las familias. Esta bendición llegue sobre todo a aquellas personas que están siendo víctimas de la violencia. Mi bendición para ellos y nuestra oración. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, gracias, Emilio. Gracias, Padre Cecilio. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta entrega de Iglesia de Actualidad. Hasta la próxima. Gracias. Bye. ¡Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta entrega de Iglesia de Actualidad.